Un amor, un amor viví, llorando y me decías las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor, un amor, un amor viví, llorando, me atormenta el olor, las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Yo quisiera para atender a un amor y saber que me querías. El día, se atormentan el olor, las palabras de Dios, llorando por ti, Es con amor Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo Viviré recordado Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo Viviré recordado Ay, para ya vivir junto a ti Ay, para ya vivir junto a ti Ay, para ya vivir junto a ti